Bienvenidos a Gallery Nights TV. En esta ocasión presentamos a la Galería de la Semana y es Foster Catena. Nota. Hola, soy Joana Foster de la Galería Foster Catena. La Galería Foster Catena es un proyecto que inició mi marido, Ernesto Catena, en el año 2007. Durante cuatro años más o menos trabajamos exclusivamente con la fotografía contemporánea. Y hoy en día trabajamos con todas las disciplinas. Creo que nuestra galería se caracteriza por varios puntos, varias cosas. Primero, la calidad de la obra de nuestros artistas, la capacidad de trabajo y producción que tienen. Y segundo, la atmósfera que se encuentra en nuestra galería, que es muy relajada. Todo el mundo trabaja con mucha honestidad, desde el artista hasta nosotros aquí en equipo. Y tercero, un espacio que es maravilloso. Disfrutamos muchísimo estar acá. Soy Guadalupe, co-directora de la Galería. Creo que una galería se hace atractiva cuando tiene una buena curaduría, tiene un espacio versátil y una pluralidad de propuestas honestas sobre todas las cosas. Actualmente estamos presentando la muestra Elena de Andrés Sobrino. En esta muestra Andrés Sobrino presenta una serie de pinturas abstractas en las que se reconoce cierta tradición de las vanguardias geométricas y otros movimientos del siglo XX. Y lo que hace con esos materiales que utiliza es reconfigurarlos para generar de alguna manera un mundo personal a través del uso del espacio y de la materialidad de las piezas en sí mismas. Gracias por visitarnos. Los esperamos en la galería y en nuestro stand de Arte Bá. ¡Chau! ¡Gracias!